¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Ve! 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 ¡Ahora, samusi! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás de hecho? ¿Qué está pasando? Ahora tú, dios se muévre. ¡Era! ¡No, no! ¡Era! ¡Era! ¡No, no! ¡Era! ¡Era! ¡Ah, y está! ¡Gracias, vamos! ¡Era! ¡Cállate y insisto! ¡A ver! ¡¡Déna! ¡Papá está listo en el papel! ¡Pupe, pupe! ¡Pupe, pupe! ¡Oye! ¡Babu! ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Puedo escuchar?